Oye Karen, ¿vamos a este sábado el Sonic Boom? ¿Es OZ Sonic? No, es el torneo de Street Fighter. Ah, vale, entonces vale. Hola chicos, ya estamos a viernes y seguimos con el Pixel 4K, calentando motores para el Sonic Boom 2015, ese pedazo de torneo de Street Fighter que se celebra este fin de semana en Madrid. Además, ya tenéis el nuevo capítulo de Trolaso, no os lo perdáis. Vamos ahora con las noticias de hoy. Pedazo de fin de semana que se avecina en Madrid, pues tenemos el torneo de Street Fighter más importante que ya hemos visto nunca en España, con premiazos de los que valen la pena. Hablamos del Sonic Boom 2015, que reúne a proplayers de toda España y de varios rincones del mundo, entre los que se encuentran Infiltration o Luffy, ganadores del prestigioso torneo EVO. Nacho Ortiz estará casteando toda la competición, en donde habrá categorías de las distintas versiones del juego de lucha. Así que ya sabéis, si eres un fan de la saga de Capcom, no dudes en asistir al evento o verlo desde tu casa. Tenemos todos los detalles, info y horarios en nuestra sección de noticias. Harto de que la mayoría de los juegos japoneses nunca vengan traducidos al castellano e incluso sin textos traducidos, pues Sony quiere acabar con esta tendencia, porque Bloodborne tendrá voces y textos en castellano. Así es, los protagonistas de lo nuevo de From Software saben español. Lo hemos podido deducir a través del último tráiler, en el que hemos podido escuchar además algunos de los dobladores de este pasillo infernal en los infiernos victorianos. Atentos, porque hay rumores fuertes de que Rock Band 4 está siendo desarrollado para PlayStation 4 y Xbox One. Ya habíamos tenido encuestas para saber qué nos gusta a los más rockeros, DLCs que aparecían de repente y a Harmonix diciendo que el juego llegará en su momento. Yo no sé, esto tiene pinta de que está a la vuelta de la esquina y hay quien dice que el juego está en desarrollo y además en una fase avanzada. ¿Nos lo creemos? Greg Cessno, cofundador de Bioware, regresa al mundo de los videojuegos y se aventurará con diversos proyectos infantiles basados en la realidad aumentada, de hacer más efecto a pensar títulos para guardería. No está mal, amigos, y eso es lo que te dicta la meditación. Tim Schafer, creador de Green Fandango y otras maravillas del género, ha salido en defensa de Peter Moline, considerando las críticas hacia el padre de Fable y Godus como demasiado duras y desafortunadas. El martes se abren las puertas del Goldshauser, bueno, en Final Fantasy XIV, pero nos hace ilusión volver al parqué donde Cloud se encontraba con Kite Seed. ¿Volverá a estar la montaña rusa Mata Marcianos? EA Dice quiere crear un mapa de Battlefield 4 junto a la comunidad de jugadores. Pues que preparen escudo y trinchera, porque con lo que han tardado los servidores del juego en funcionar bien, habrá que ver qué mapa proponen los usuarios. No Snake pregunta, ¿sabes cuándo van a sacar el DLC de The Binding of Isaac Rebirth? Gracias y un saludo a todos. Un saludo para ti también. El DLC tiene como fecha mediados de año. No hay nada concreto, pero en verano probablemente ya estarás disfrutándolo. Y Harold Ágila que dice Hola Karen, para conseguir la demo de Final Fantasy XV debo comprar la edición especial, la coleccionista o una de las primeras unidades de Final Fantasy Type 0. Bueno, no te preocupes, porque independientemente de la edición que elijas, tienes la demo de Final Fantasy XV. Eso sí, recuerda que es en formato virtual. Bueno chicos, con esto salimos el día de hoy. Como siempre podéis dejar vuestros comentarios en redes sociales. Tenéis Facebook, Youtube, Zona Foro 5 y como siempre Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos el lunes. Hasta luego. No olvides, no, no dudes. Ya nos habían enseñado algunas escuestas, escuestas. Sí, Karen, sí. Las versiones del juego de lucha. ¿A qué es? Ah, ah, mierda, lo bien que iba. No, 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 no.